Música Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes Seguimos aquí en el lanzamiento de la decimosegunda edición de la revista Amibar El Magazine de nuestro buen amigo Diego García Nos hemos encontrado con Sebastián Serrano, gran amigo, gran persona Mi querido Sebastián, bienvenido a la cámara de OZ Producciones Casi que no nos encontramos para lograr esta entrevista Si señor, muy buenas noches para todos, un placer estar acá Por fin Donoto se pudo, por fin Llevamos como más de 6 meses tratando de hacer esta entrevista y por fin se dio, gracias a Dios Bastante nuevo dentro de la música popular, ya lleva, en lo que yo lo conozco, más o menos año y medio, dos años Pero de pronto puede llevar más y lo desconozco Llevo 4 años en la música Sino que pues profesionalmente ya pues desde que saqué y que pasa Que fue en el año 2017, a finales del año 2017, en noviembre Ya le he empezado a dar más fuerza y ahoritica pues con el nuevo lanzamiento Por creer en el amor que vamos con toda Por creer en el amor que fue el lanzamiento hace cerca de un mes, mes y medio atrás Si señor, ya eso fue en mayo, eso fue en mayo y ha sido una bendición, gracias a Dios Esa canción ha gustado muchísimo, muchísimo porque a la gente le gusta que sea diferente No es lo popular, tradicional, sino es más rancherito, es más, sí, más rancherito Es cierto, ¿quiénes le estuvieron acompañando en el lanzamiento precisamente de este nuevo trabajo musical? Bueno, ese día me acompañó, me acompañaron cuatro amigos en sí Que fue Langaruto y Cucaracho, Brian Muñoz y Jason Pérez Langaruto y Cucaracho, grandes amigos nuestros, trovadores profesionales, colombianos Yo creo que la trova en México no la podrían hacer igual, ni en Perú ni en Ecuador, eso es netamente colombiano Eso nadie lo iguala, eso si uno que rolo lo trata de hacer y no, eso es difícil Bastante complicado Bueno Sebastián, ¿con quiénes ha contado? ¿con qué apoyo ha contado de personas allegadas para sus trabajos musicales? Bueno pues en este momento estoy grabando con Titan Productions Que es la misma casa disquera que ahorita le está grabando a Freddy Urbano Con ellos, que es un amigo mío que es Andrés Cardona, con él empecé Y pues él trabaja ahorita con Jackson Vaquero, el bajista de Jason Jiménez Y ahí vamos con ellos porque pues me han cogido el ritmo, me han cogido la cuerda ahí de lo que me gusta De cómo me gusta cantar, cómo me gusta que sean las canciones Entonces ahí vamos, con ellos, quién sabe cuánto tiempo más Claro que sí, ¿cómo se inició en el mundo musical? ¿Con base en qué artista o de repente usted ya estando un poquito más adolescente Tomó la idea de inclinarse por la música y se dedicó por la popular? Bueno pues la verdad yo toda la vida he cantado Boleros y rancheras, es más, tuve una agrupación de reggae Pero una vez fui a un concierto con Alexis Escobar, yo nunca había cantado popular Y fui a un concierto con Alexis y mi tía habló con Alexis Alexis, mi sobrino quiere ser cantante, no sé qué Le dije, si usted me abre el concierto de mañana Yo, pero Alexis, si usted no me ha escuchado No, pues con esa seguridad que habla su tía por algo debe ser Y gracias a Dios desde ahí estoy acá y nadie me saca en esto ¿Y en ese concierto con este gran artista qué música interpretó? Bueno pues eso fue un sábado, al otro día era el domingo Que yo le abrí al concierto, me levanté a las 6 de la mañana Y me aprendí 6, 7 canciones de música popular Y por la noche a cantarlas y a romperlas Eso sí cuando yo la primera vez que me subieron a Tarima Yo era DJ ponga la música y ya, yo no saludaba nada Lo más, pues era mi primera vez cantando eso Y no, pero gracias a Dios Y acá vamos poco a poco con ayuda de Dios Y con ayuda de muchas personas que me han ayudado ahí Poco a poco vamos con todo ¿Y de quiénes son estas primeras canciones que ya grabó? Bueno, ¿y qué pasa? es de mi autoría y por creer en el amor también Las dos son de mi autoría ¿Y qué pasa? la grabé en el año 2017 Y la compuse en el año 2017 también La compuse de una forma muy chistosa porque yo me estaba bañando Y empezó a salir la melodía y la letra Y me tocó apagar la ducha, salí y empezar a grabar en el celular Y de ahí fui, esa la grabé con Charlie Aguirre Y ya, esa fue Y luego por creer en el amor con ciertas dificultades Porque pues, uno no tiene todo al alcance Entonces me tocó hablar con Andresito Y yo le dije, Andresito, vea, pasa esto Y me dice, papi, hágale que si usted quiere camellar Yo le ayudo y ahí miramos cómo hacemos Y gracias a Dios ha gustado mucho por creer en el amor Claro que si, el concepto de los videos, de quien es suyo, con Andres, de una parte de una productora ¿Quién le ayuda a dirigirlo? Yo estoy trabajando con Rio Factory El director se llama Willy Méndez, que también es cantante y youtuber Ahora se le dio por ser youtuber Un poco loco Willy Méndez, lo saludamos de manera muy especial Sí, pero no, súper bien Tiene unas ideas geniales Últimamente ha mejorado mucho Pues claro, la experiencia en todo sirve mucho Y Willy, ahí seguimos también con Willy ¿Quién sabe hasta cuánto? Uno no sabe, uno no es el que decide Aquí va esto, aquí va lo otro Sino Dios es el que sabe Cuando es el momento de cada quien Pero por el momento vamos con él Y nos ha ido muy bien Y además es un gran amigo Así es Vale, perfecto Mi querido Sebastián Pues le deseamos muchos éxitos Muchas gracias por estar en el canal de Oceta Producciones Que continúe esta bonita trayectoria de la música popular Con altura, con calidad interpretativa Porque de verdad que lo hace muy bien Muchísimas gracias Don Otto Y gracias a todas las personas por el apoyo A mi manager DJ Blaster Que empezamos a trabajar hace poco Y vamos para arriba Ya vamos para arriba con la ayuda de Dios Es Sebastián Serrano con nosotros aquí En el canal de Oceta Producciones Una nueva estrella de la música popular Que nace, que nace con mucho cariño Para todos ustedes y para todos sus seguidores Con gusto y cariño Otoniel Zapata Murillo Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!